¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Divino. ¿Andas bien? Muy bien. Qué lindo. Qué lindo videoclip, ¿eh? Totalmente, totalmente. Hermoso. Pero aparte, lo hermoso de Diego es que, por ejemplo, en el 2017 editó su primer disco, Uno, pero él nunca es uno, es una familia entera, porque están sus hermanos, están los papás, siempre ahí, más allá de, bueno, de los sellos discográficos y todo lo que tiene que haber, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo y sentir ese apoyo de la familia? Y está todo el tiempo, o sea, y yo también estoy pidiéndole todo el tiempo cosas. A Víctor le pido cosas todo el tiempo. Pero si están todo el tiempo, yo qué sé, yo les muestro una canción, ahí tengo el pido acá, ahí, de inmediato, o todo lo contrario, o me dicen, yo qué sé, bueno, cantás tal canción, mi viejo sí me pide una canción que hace 10 años no toco, en todos los toques me la pide, nunca la toco aparte. Pará, ¿cuál es? No, no hay escape, es un candombe. Es, no hay escape a jugársela callado, no hay escape a mentiras repetidas, al orden de la vida. Eso, ahí la tuviste un pedacito. Pero siempre, ¿viste? Y después está, yo trato de, como en ese círculo de confianza, cada vez que voy haciendo algo nuevo, la tiro y veo cómo rueda. Claro. Y casi siempre es bueno. Bueno, Víctor, siempre te aconsejan lo visual, ¿no? Siempre está muy rápido ahí. ¿Y el Ale? El Ale, por ejemplo, mirá, el Ale, hay una canción que vamos a sacar ahora, que se llama Montevideo, en octubre la sacamos, y el Ale la escuchó por primera vez y me dice, oh, para mí esto tiene que ir un poquito más, un sonido que había. Mirá. Y fue, después con la que voy a cantar ahora, que se llama Especial, la sacamos en abril, y por ejemplo, hay una melodía que se repetía en un estribillo, y me dice, oh, me parece que esa melodía estaría bueno meterla en otro lado. Y es como que te tira, viste, bocaditos, y son, o sea, son como consejitos para producir, que después eso se lo lleva el productor, y en este caso, Especial fue con ese sonido y quedó mucho mejor. Ahora, hay una genética de artistas ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, los boliches tienen mucho gusto aparte para el musical, y está buenísimo, y es esa confianza que te da de decirle, oh, me parece esto, ¿qué te parece? Y que van a ser honestos, claro. Sí, seguro, seguro, seguro. A mí me pasaba con Sarían Murga, que era, el primero que iba era con mi viejo, porque claro, porque siempre tenés esa, ¿viste? Ese mar de gente que te dice, oh, increíble estuvo, estuvo buenísimo, la verdad que me encantó el show. Y después, claro, en la adrenalina vos sabés que, está, fue todo bueno, pero después cuando baja un poco, vas a la confianza y te dicen, no, mira, para mí que esto estuvo más o menos, esto estuvo mal. Y esos son los detalles que hay que cortar. Y la confianza y tranquilidad que sabés que quien te lo dice. Tranquilidad, sí, sí, claro. Recién dijiste una palabra fundamental, este, producir, y esta vez, en este disco que vas a sacar más adelante, tenés varios productores, a algunos le diste dos canciones para que produjera cada uno. Sí, el disco que viene se llama La canción pide, la canción tiene, que es como, ese es el leitmotiv, o sea, de lo que pide la canción, lo tiene. Y en ese viaje, bueno, es, yo qué sé, no sé, ponderar la canción por sobre el disco, que el sonido no sea, tipo, un sonido totalmente homogéneo, que cada canción tenga su mundo, y para eso, bueno, fuimos laburando, por ejemplo, ahora la canción que, las canciones que sacamos este año son especial, que fueron con Guile Berta, que fue productor, la otra fue Milagros, que la produjo Luis Angelero, y ahora vamos a sacar Montevideo, que la produjo Paul Higgs, y ahora vamos a otro, de Estado Vázquez, que es otro productor, pero la idea es, bueno, que cada canción sea eso, y es, por la, a veces es un poco difícil, porque vos te entregás todo, o sea, decís, tomá esta canción y vemos qué pasa, y sobre todo con gente que no había trabajado, porque con Paul no había trabajado, y con Tau tampoco, y está buenísimo, porque son tremendos músicos, tremendos productores, y cuando te vuelve otra cosa, oxigenada, gigante, y cuando potencian, siempre potencian, por suerte. Diego, y en este caso es así, que cada canción sea su mundo, para armar el disco, o es este en particular, o te gusta armarlo así? No, este en particular, este es así, o sea, con el segundo quise hacer todo lo contrario, quise hacer un mundo aparte con todas las canciones, y fue tipo, bueno, fue una producción entera, fue meternos en un estudio, estar una semana ahí, grabar todo junto, este, que tenga un carácter parecido, todo, pero con este la idea es todo lo contrario. Claro, el show que, la canción que viene, se llama. Sí, esa es la excusa, porque a lo que estamos armando este disco, este, ya sabemos que el disco va a tener ocho canciones nuevas, y bueno, en este show vamos a presentar de las ocho, ponerle cinco, cuatro, este, sobre todo la nueva, la que está Montevideo, la vamos a, tipo, preestrenar ese día. ¿Y cuánto pesa eso de tocar la canción en vivo, no? De ver esa reacción. Pesa muchísimo, pila. O sea, a mí me pasa que, capaz que le agrego un poquito más de presión a ese momento, que también es, yo qué sé, capaz es un poco necesario, porque después la canción va con su mundo y tal, pero sí, pesa pila. Es como salir de tu cabeza, del estudio, de lo demás. Pesa montones, a veces, o sea, yo qué sé, el año pasado fue una canción que hice, que le puse mucha energía y pensé que dije, ta, esto cuando la toque en vivo va a ser una cosa, y no fue esa cosa, fue otra, o sea, estuvo bueno igual, pero fue diferente. Es que como cada reacción, ninguna termina siendo mala, sino que es distinta. Claro, pero de repente es distinta a lo que vos sospecha. ¿Hay nervios antes de presentarse? Sí, salado. Sobre todo cuando, por ejemplo, ahora estamos tocando con banda para este show, que es Checo Anselmi del Bajo, Federico Noé en las teclas, va a estar Hernán Díaz en la guitarra, va a estar, como es, Guile Berta en la batería, y va a estar Lucía Romero en trompetas y coros. Es adecuar algunas canciones que, yo qué sé, que van con otra instrumentación a ese formato. Por ejemplo, esta que vamos a estrenar, lleva vientos, llevan muchos sintetizadores. Es bueno, es bajar eso a una banda de cinco personas. Esos son los nervios que te preocupan más a la hora de... Exactamente. A la falta de... Exactamente. Qué bueno. Vos sos un hombre que venís del carnaval, ¿no? Y sabés que una de las cosas más lindas que tiene el carnaval, al menos a mi parecer, es la sorpresa. Es cuando se arma un espectáculo que te sorprenda. Sí. ¿No? ¿Cómo transportás eso a tus espectáculos? Que seguramente te juega a favor, pero también decís, bueno, a veces te suena que está todo inventado, ¿qué voy a hacer, no? No, pero en ese viaje a mí lo que me pasa con eso es, por un lado, que cada show que armo relativamente grande, porque estos shows son grandes, es bueno, nutrir las canciones con otros invitados, buscar la vuelta de que sean distintas. Por ejemplo, ahora vamos a tocar una canción que se llama Pena, ponele, que en el primer disco es con Christian Cari. En este show la va a tocar Bárbara Jorsin conmigo, que ahora es una cantautora que la está rompiendo. Y está, bueno, es encontrar esa canción de ese formato y de esa forma y que la gente la vea, ¿viste? O que canciones del disco son lo mismo, con invitados y también buscándole la vuelta a sacar canciones que hace rato que no toco, ¿viste? Del primer disco y del segundo ya es muy cercano, pero también, bueno, decir, bueno, este bloque es de canciones que vienen, y aparece esta, y aparece esta que capaz que va en el disco o capaz que no va, pero yo quiero cantarlo. Ahora, qué lindo cuando tenés un invitado así, y una canción que de repente es de las viejas, cuando la cantás con un invitado, parece que fuera otra canción. Tiene otro significado, o sea, crece de una forma increíble y está buenísimo. A mí me pasa que acá por suerte hay como, hay pila de cantautores que andan volando, y la generosidad es algo que se contagia y está ahí todo el tiempo. Vos le decís a uno, mirá, me pinta tocar en tu show, sí, o querés abrir... No sé si pasa en otras partes del mundo tan así, ¿no? Yo creo que acá es muy genuino. Pero aparte con artistas emergentes, con artistas de mucha trayectoria que se... Pero a mí me pasó, mirá, me pasó con Alex Puntone, Inmendaro. O sea, yo estaba... Un poco groso. Yo si bien trabajo en el mismo canal que labura Alejandro Puntone, un día me dice, oh, mirá, vamos a tocar en Blues Live, y te pinta abrirnos, tipo. Y yo vi la gente que me sigue ahora, que me sigue porque me escuchó ahí. Claro, claro. Y yo siempre le digo, oh, muchas gracias, por qué tal cosa. Y él me dice, pero vos, mirá que no tenés nada a agradecer, es todo tuyo. Y eso sí, pasa eso. Y pasa con... A mí una vez, Sebastián Casafúa, otro tremendo cantautor, un día me dice, oh, mirá, presento el disco en la cama cuacro, ¿verdad? ¿Querés abrir? Pero sin misterio. Yo no creo que vos seas un artista que está abajo, o... A mí me encanta lo que haces, y quiero que cantes. Claro, quiero compartir el escenario. Sí, sí, sí. Mañana, si vos querés, sobré un show tuyo. Y eso está bonito. Qué lindo, qué lindo. Qué demás. Sí, sí, sí. Qué lindo. Y tal, este show es eso, es un poco mostrar lo que pasó, las canciones como hilo conductor, mostrar los dos discos que ya pasaron, y presentar esas canciones nuevas, que tal, que es como ese miedito de, yo qué sé, que las toqué, yo qué sé, tres veces, ponle, en público, y volver a tocarlas, pero para un público más grande. Abre Rodra, que es un artista también re salada, y con los invitados, y eso, todo eso es juntar y que sea un show distinto. Digo, qué lindo el videoclip que teníamos cuando arrancó la nota. ¿En el salvo? En el salvo, sí. ¿Y vienen los colores? Ahí estamos viendo, ¿no? Este es ilusión. Ah, este es ilusión, este es otro. Pero el otro tenía unos tonos pasteles. Sí, el otro, viste que ahora está Wes Anderson, que está en la cabeza de todo el mundo, que Wes Anderson es un director de cine, si la gente no lo sabe, que tiene películas que son muy simétricas, muy... Cada toma es... Los colores, todo. Una fotografía. Y tal, estaba Magdalena Macela en el arte, y estaba Sebastián Fernández en la dirección, y fue como esa rumbeada de entrada. Y tal, la verdad que a mí me gustó mucho como que... Pero fue meternos tres días ahí, en una habitación del salvo, que estaba hermosa, y filmar a la gente de arriba. Tremendo. Y el faro de Punta Garretas es hermoso. También que fue tipo, bueno, queremos ir a... Queremos subir al faro, y fue tipo, no sé, te cortaban 35 pesos de entrada con él, ¿eh? Claro. Y subimos hasta el faro, que no sé cuántos pisos eran. Qué bruto. Y ahí nos filmaron, estuvo buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Ahí estábamos viendo imágenes. Bueno, repetimos. La canción que viene, Sala Bafarrera, llega el 30 de septiembre a las 21 horas. Las entradas están por todos los lugares, fíjate vos. Ticantel, Hábitat y Red Pago. Sí, y hay un 2x1 con la diaria, limitado, así que si quieren arrimarse por ahí, buenísimo. Éxito. Diego, lo mejor y te quiero cantar. Vamos a cantar Especial, que es una de las canciones que vienen. Bueno. De nuevo acá. Lo siento, será que insistir, es mi cuento, y vos ahí te veo, pero no estás. Lo siento, no lo siento, otra vez volvemos a perder. No se puede ser, que todo sea verso especial, créeme que te creo, no es real, pero se siente verdadero. Maravilloso, tu juego, y sigo acá, esperando una reacción, un recelo, y no soy yo. Es la rabia, la que controla, la que canta, la que enamora. Quiero encontrar lo que perdí, pero de nuevo estoy ahí. Entreverado, hablando demasiado, perdiendo la cabeza, con el vaso rebasado. ¿Qué pasa con las luces que se fueron apagando, qué pasa con los sueños que olvidamos de contar, no somos tan distintos, no hay forma de ocultarlo. Solo queremos un poco más, quiero encontrar lo que perdí, pero de nuevo estoy ahí. Entreverado, hablando demasiado, perdiendo la cabeza, con el vaso rebasado. Otra vez, volvemos a perdernos, puede ser, que todo sea verso especial, créeme que te creo, no es real, pero se siente verdadero. Maravilloso, tu juego, de nuevo acá, lo siento, será que insistir, es mi cuento. Maravilloso, tu juego, de nuevo acá, lo siento.